Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira que buena plaza Ocho ya nos venimos Ya dale, son planos Gracias 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 De bodas ¿Vamos? O ¿Va para cuánto? Estaba viendo cine aquí Desde que Diga, pero están quedando en el balance Y se compre 4 ahora Ya hay 4 Estaban en ellos como me oí Esa es bronca Es bronca O sea, es bronca O sea, es bronca Es que hay que ganar Es que hay que ganar Estaban danses, les habéis estado bien Si Bien No voy Un saludo Un saludo Quiero estar contente allí Si Dice si Si La conocida Es que para ella hay que imaginarse Aunque ella esté aquí hay que ojo Aunque se pueda tranquila ustedes están bien yo le mandé porque está ahí la folga y 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